En honor al personaje estrella del municipio de San Lorenzo, este lugar lleva por nombre la Placita de Don Jucote. Es la cuna de los emprendedores lorenzanos, quienes decidieron unir sus ideas para aprovechar el recurso natural que su pueblo les ofrece, creando un lugar especial para los turistas que visitan el Cantón El Portillo del municipio. La Placita de Don Jucote es una asociación de cuatro emprendedores que nos unimos y trabajamos en conjunto para poder atender a nuestros clientes. En este momento les estamos atendiendo con alrededor de 35 platos de comida a la carta. El nombre tiene relación con la mascota de nuestro pueblo, entonces cuando nosotros buscábamos un nombre creímos que la idea de buscar el nombre de la mascota lo hacía como más significativo y que todos se van a recordar que es la Placita de Don Jucote y fue construido a la orilla del río, estamos casi sobre el río Paz. Acá le ofrecen una gran variedad de platillos y bebidas y si el cliente lo desea, con un toque de jucote varón rojo y loroco. Los fines de semana, día y noche le atienden de la mejor manera y con un servicio de calidad. Está abierta todos los fines de semana de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Invitarlos a que se acerquen a San Lorenzo, es un pueblo muy seguro. Pueden encontrar diferentes platos que son trabajados a base del jucote varón rojo. Por ejemplo, en este momento tenemos minutas, tenemos licuados, frozen, tenemos vino de jucote. Podrían disfrutar de un pollo en salsa de jucote, una carne en salsa de jucote o unos camarones con un sazón de jucote. Aquí les esperamos con productos de jucote y loroco. Ya con adornos referentes a la época navideña, este rinconcito recibe a turistas de todo el país, quienes aseguran que es un ambiente único y dan fe del buen sazón de su comida. Un lugar recomendado para todos. Bueno, pues este lugar realmente nosotros no lo conocíamos porque venimos desde Santa Ana. Entonces, pero ver el lugar, cómo lo tienen adornado, también cumplen con las medidas de bioseguridad que hoy por hoy pues están exigiendo en cualquier lugar. Sí, pues muy bonito, muy aseado el río, creo que aquí lo mantienen limpio. Sí, nos venimos a dar una vuelta, a desestresarnos un poco, a desaburrirnos. De hecho, es recomendado para todos los televidentes, cualquiera que quiera venir a visitar lo que es San Lorenzo, El Portillo, un lugar muy sano, muy tranquilo. La pandemia del COVID-19 hizo que el lugar tuviera que cerrar por varios meses, pero sus emprendedores aseguran que han regresado con más ganas de convertirlo en un referente del turismo lorenzano, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Si quiere disfrutar de este lugar, puede buscarlo en Google Maps. Con imágenes de Edgar García, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.